Mejor vamos a ver... Si lo vemos, vamos a ver a Fer en terapia con el Dr. Mesquite. Vamos a ver. Encuentra tu centro. Olvídate de la vida cotidiana, de tus actividades y entra en tu centro. Vamos. Papá. ¿Qué sientes? Este es tu momento, este es tu espacio. Quiero que te vayas ahí. ¿Sí? Abre tu mente y tu corazón. Es una energía que ha estado ahí abordada en tu corazón. ¿Dónde lo sientes? ¿En quién? Ok. ¿Y cuál es la frase que más me abandonó? ¿Me hace falta? ¿Me dejó solo? Eso. ¿Me dejó solo? Ok. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Dónde está? Ok. Ok. Quiero que vamos a hacer el adulto, el adolescente, el niño. Ok. Vamos a trabajar todas esas facetas. ¿Sí? Me dejó solo. Quiero que abras todos los archivos de... Me dejó solo. Mi papá me dejó solo. Me abandonó. ¿Más tranquilo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ahora, quiero que te pongas tú. Estoy enojado conmigo. Ok. Porque me dejé solo. Ajá. A una edad que más me necesitaba. Ajá. Ahora, quiero que vengas aquí. Para ti, frente a este papel. Dime si alguna de esas frases te molesta todavía. ¿Cualquiera que sea? Cualquiera que sea. O sea, le importó más su trabajo. ¿Le importó más su trabajo? Ok. Sí. ¿Qué sientes? Boraja. Piensa en tu padre, ¿qué sientes? Está en su negocio. Y él no se muerde porque todavía lo sientes. Entonces, esa morirá cuando él no está en tu pensamiento. Un favor, tienes que sacudir tu cuerpo. Sacudelo. No me manches, está cañón. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Estaba fuerte. Uf. Y ya. Ok, man. Así, doctor, como... ¿Qué tal? Bien, Fer. No habrá sido fácil trabajar esto en pantalla y con el doctor, sobre todo, o llegar tan profundo. Pero yo lo que quiero preguntarte, Fer, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste después? La verdad es que me pasó algo muy chistoso porque hay cosas que yo sabía que estaban como en mi corazón en contra de mis papás, pero resultó que eran en contra mía. Y como me dijo el doctor, o sea, es que cada que vemos algo malo en alguien, si lo cambiamos es algo malo en nosotros. Y eso fue como, wow, me abrió otra cosa. Entonces hay que cambiar la percepción, ¿no? Me abandonó, me abandono, lo volteas. Y ahí en ese momento tomas la responsabilidad de tu energía y te vuelves, entras en tu centro y te mueves, te abres. Así de fácil. Y no es fácil tomar responsabilidad de lo que uno es. No es fácil, pero ya cuando tomas conciencia, como que se va movilizando más rápido, ¿no? Totalmente, totalmente.